Eugenia Martínez de Irujo aclara la polémica del cumpleaños de su hija Tana Rivera. Muy divertido y todo que dicen que la pobre había jugado al despiste, eso no es verdad. Nosotros si es algo privado nunca convocamos prensa. Y valora la ausencia de su hermano Cayetano y habla sobre su encuentro con Francisco Rivera. Se ha hablado mucho también de la ausencia de tu hermano Cayetano, no sé si es porque hay malarra. Yo no estaba en Madrid. Es porque hay malarra. Sin duda fue una fiesta veneciana impresionante en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.